Muy buenas a todos, soy Deceit y os traigo un nuevo videocomentario Vamos a ir con la séptima partida de la tercera semana de la temporada Primera de ACM 2022, tenemos a Snow el Terrakiller contra RAS Partidaza, así que nada, vamos a darle que abalteamos, pongo el musicote Vamos a poner ahí en pantalla, tenemos abajo a la izquierda en Vermeer a Snow Arriba a la derecha tenemos a RAS Y nada, RAS que viene de derrocar aquí a Soma Y bueno, seguimos un poco aquí a los nombres, solo queda un jugador por raza Por lo tanto, el que gane aquí jugará la última partida contra Solki Así que podríamos tener un RAS Solki o un Snow Solki, dependiendo de quien gane esta partida Así que nada, está la cosa que arde Y tenemos ahí como vemos a el jugador Protoss que sale rápidamente a explorar Por parte del Terran, tenemos ahí una salida más o menos estándar por ahora Y bueno, vamos a ver qué pasa chicos, porque tenemos aquí ya como vemos al Protoss Que parece que está poniendo ese primer gateway Ahí estamos y a ver, a ver por qué se da la vuelta viendo rápidamente Que el real no va a llegar, vemos ahí también barraca por parte del jugador Terran Y a ver por qué, tenemos una barraca interesante en la parte baja por parte de RAS Que esto muchas veces indica que va a querer jugar sin gas por ahora Y jugando con una expansión más o menos rápida Así que bueno, vamos a hacer esto, parece que ha dejado más en justo el sitio exacto Para poder poner un depósito en la parte de la derecha Y bueno, Snow que va a llegar rápidamente con este Protoss para verlo Y al ver la barraca ahí muy posiblemente lo que intenta es plantar una expansión en él también Sin meter el gas como vemos, todavía no ha metido el gas a Snow Así que viendo un poco dónde está el trabajo del rival ahí Lo que va a tratar es de primero obviamente matar el trabajo del rival si puede Y segundo, de plantar posiblemente una expansión Y incluso sin siquiera yo creo que sacar un serota Aunque también puede sacar solo para molestar Pero bueno, parece que RAS directamente mete ahora el gas Aunque bastante tarde, no quiere que se lo roben Posiblemente se lo deje un trabajador en el gas o algo así Y nada, Snow que viendo un poquito el paro de Nama Va a intentar poner ahí como vemos La expansión más o menos rápida Parece que se ha arrepentido viendo que el rival también sacaba gas Así que ahora de repente también lo saca Bueno, como veis ambos adaptándose un poco a las circunstancias El Terran que sale con el Primarine Solo que acaba de ver que todavía no hay el Command Center por parte de RAS Por lo tanto mete la Core Así que nada, no, ha estado a punto de meter ese Nexon Pero en cuanto ha visto el gas de RAS Pues ha decidido cambiar un poco para que no le puedan apretar tan fuerte Y nada, RAS que está intentando parar a Protoss Los que todavía no hay por parte del jugador Terran ese Command Center Así que bueno, vamos a ver por qué A Snow ahí que va a intentar sacar el Nexo ahora Como vemos ya tiene Nexo Snow muy rápido Y tratará ahora de sacar un par de Dragoons Posiblemente para defender cualquier tipo de Vulture que le pueda venir Tenemos a RAS con muchísimo gas Vemos que no ha dejado de tomar gas Y por lo tanto podría meter ahora un doble fábrica El jugador Terran Tratando de ganar por la vida rápida En vez de jugar aquí a macro Que lo demás sería quitarle el gas Meter espacio y demás Vemos que RAS está ya casi en 200 de gas Así que mucho cuidado porque no mete ahí un Pyron Pero está la cosa complicada Y bueno, recordad chicos que la semana que viene empieza La bombástica de Stanley Latam La voy a castellar íntegra en directo ¿Vale? Y luego castearé muy posiblemente También Las finales de la China que está jugando esta semana ¿Vale? Posiblemente la semana que viene Entre un directo entre diario ¿Vale? Pues muy posiblemente el jueves o algo así Intentar hacer un castello en directo En el que Bueno, pues esté casteando esa Esa final de la De la bombástica de Stanley Latam ¿Vale? Recordad que solo la voy a hacer por trovo ¿Vale? Así que Recordadlo muy mucho ¿Vale? Para evitar El Buscarme protositios Porque ahora la bombástica Solo se puede castear por trovo ¿Vale? Así que nada Ahí la tendremos Y nada, tenemos aquí como esa RAS Que está buscando por aquí El encontrar al protos El protos que ya como hemos apuesto ahí Por los trabajadores natural Y bueno El protos que consigue matar A el trabajador Si no, o sea Pero no parece que RAS va a querer meter un drop Está sacado también como vemos La expansión Y nada Comentando un poco con el tema de la bombástica Como la bombástica empieza como sobre las 7 de la noche de Perú O por ahí 7 y media creo que empieza 8 Voy a castear El Voy a castear la DPTL La Defiz Proti League A las 5 y media de la tarde de Perú Del martes y miércoles Ya que obviamente no la puedo castear A la vez que la bombástica Y tampoco creo que sería bueno El que casteará las dos cosas a la vez A pesar de que pudiera ¿Vale? Así que nada Lo dicho La DPTL se adelanta la semana que viene A las 5 y media de la tarde de Perú Y luego tendremos seguido La bombástica Starling ¿Vale? El objetivo con todo esto ¿Qué es? Pues el tratar de Castear la mayor cantidad posible De De horas de la bombástica Soto la de la TAM Íntegra Y recordar que a cambio Pues los stream que habría Normales Pues no van a estar La semana que viene Así que muy posiblemente Pues la oro, bronce y demás Las lleve con una semana de retraso La DSS de sí que voy a intentar Castearla el lunes por la noche Pero Las otras ligas Muy posiblemente No las pueda castear Porque serían de muchos casteos Hacer 7 casteos por la noche Más encima Casteos dobles o triples Lunes, martes y miércoles Por la DSSL Más La DPTL Más La bombástica Pues va a ser una matada brutal Así que muy posiblemente Lleve con un pelín de retraso Los stream normales Y trate de Bueno pues castear La semana siguiente ya Pues tranquilamente todo ¿Vale? Y nada Tenemos aquí como vemos a Snow Que como vemos Está defendiendo todo bastante bien La verdad que creo que Se ha salido con la suya El Protoss Con una expansión muy muy rápida Vemos ahí una tercera Y RAS lo que pasa Es que va a intentar tirar un drop Ahora por la parte derecha Y aquí es donde empieza un poco El juego del Terran ¿Vale? Realmente RAS Ha estado preparando este momento Bastante bien Con minas por mitad del mapa Tratando de ver un poquito Dónde está el rival Etcétera Y bueno Lo que va a tratar ahora Es de colarse en la base principal O la natural del Protoss Normal es tropear dos Vulturs En la natural del Protoss Y otros dos Vulturs La base principal Así que nada Y vemos como Está a puntito De ir para allá Parece que no se lo huele Y tiene dos dragons en cada base Por si acaso Así que el Protoss parece Que no va a llevarse más daño Pero bueno Habrá que ver Ya que vemos ahí Como llega esta 64 por las Protoss Ahí tirado para un Vulturs Pues hay un Probe que cae Parece que va a caer dos Dos Probes que caen Conseguir tirado tres Vulturs Más la base principal del Protoss Otro Probe más Otro más Otro más Otro más Y otro Y parece que otro más También Así que nada Buen daño por parte del Terran Ha matado fácilmente Como dos en la natural Y unos Seis o siete En la base principal Nueve Probes aproximadamente Por cuatro Vulturs No es un mal cambio Para el Terran Y bueno Snow Que obviamente Tiene que seguir aporreando La TKC Trabajores Sobre todo también Con este Nexo nuevo Y tratar de esa manera De volver a la cantidad De trabajadores Que quería tener Y obviamente De tener la tecnología Que va a querer Poner el E Que por ahora Vemos ahí La cita de los Fadun Pero podríamos tener también Quien sabe Quizás Pues algún otro tipo De tecnología más adelante Como Arbiters O Storms Carrings Un poco más raro Normalmente Vas a Carrings Antes de la cita Se puede hacer también Lo he visto Más con para gente Como Bon Hiciendo a Carrings Más tarde Pero no es tan normal Y nada El Terran Que repara ese Dropship Y posiblemente Pueda volver a intentar La jugada de nuevo Lo que pasa Que aquí Ya Snow Si que sabe Que el rival Tiene este Drop Y por lo tanto Debería estar Un pelín más atento De este tipo De jugadas Así que nada Vamos a ver Que pasa Ahí el usuador Que cae En la natural Del Terran Que por ahora Está bastante parapetado Y bueno Esta es una partida macro Parecía que no iba a ser Porque primero Ras Metía el gas pronto Luego tarde Tal Luego parecía que iba a hacer Un doble fárrica Al final se ha repetido Y hizo expansión Y Starport Luego Snow Salió con expansión Que parecía que le iba a hacer rápido Al final no Luego la planta después Y al final Pues un juego muy adaptativo Por parte de ambos En el que ambos buscan Pues conseguir Un pelín de economía extra Más que el rival Sin arriesgar demasiado Vemos ahí el usuador Que Está viendo perfectamente El Dropship del rival Así que Snow Que lo va a estar esperando Ahí con El Con los Dragoons Parece que se marcha Ahí para arriba Ras Para coger los Vulturs Y A ver a ver Porque Vemos ahí como parece Que se da la vuelta El Terran Tenemos unos cuantos Tanques Minas también En la base principal Por si acaso Hay algún tipo de Drop En la base del Terran Hay que apostar Hay que apostar Unas cuantas minitas Y a ver por qué Va a intentar un Drop Por la parte de izquierda El Protoss Yo no sé si va a llegar A verlo Al conservador o no Creo que sí que llega a verlo Si sí que lo llega a ver Pero yo que no sé Si la Dragoons Ahí de De Rash Son capaces de pegarle Al Dross Y tanto como para matarlo Ahí están Vemos ahí como le pega Y Sí Se lo lleva Se lo lleva por delante Buena defensa de Snow Que consigue Matar ahí el Drop Sin que mate nada más Así que Defensa exitosa Por parte del Protoss Que vemos que Gracias a esto Pues ha puesto 20 de población Más o menos por encima Y ya estará ganando Los primeros Templar También para poder hacer las Storms Y no me extrañaría Entonces ver Shatter También por parte de Snow Para poder meter Esos Templar dentro Ya que si no metes Shatter Obviamente el Vulturs Puede llegar Te pega con el botón derecho En el Templar Y lo mata en segundos Así que una cuarta base Por parte del jugador Protoss Que rápidamente Quiere seguir teniendo economía El Terran Que también tiene la tercera En la parte De la base principal Y bueno Por ahora No parece que ninguno Vaya a querer lanzarse Demasiado ataque El Protoss Vemos como Pues mantiene la postura Bastante defensiva Macro Y el Terran Obviamente pues está Aplata la tercera Así que lo nomás sería Que se quedara Intentando defenderlo un poquito Vemos ahí como pone También una murallita Con torreta Depósito Molestando Así que nada Vamos a ver ¿Qué pasa? Espero que se ponga Sí, lo sé Lo que pasa Que hay que llegar Alguien a casa Y nada Tenemos aquí Como vemos Por parte del jugador Terran Pues una armería Vemos varias fábricas También El Protoss Que sigue Desactivando Mira por mitad Del mapa Y bueno Parece ser que El Terran No está consiguiendo La verdad Que demasiada presencia Por el mapa No está defendiendo Muy fácilmente Estos bultures Como vemos Y vemos que está Jugando muy tranquilo Prácticamente No ha perdido Trabajadores Snow En toda la partida Solo contra el primer Drop ese Que hizo el Terran Y la verdad Que tiene una economía Brutalísima El Protoss Que va a ser muy complicada De tirar por parte Del Terran Así que a ver Que es lo que pasa Porque Vamos a ver Una cantidad brutal De unidades Despedidas por mitad Del mapa Del Snow Que vemos ahí Como poco a poco Trata de Bueno pues De mantener Todo bien Defendido Y el Terran Que parece Que bueno Está tratando Quizás ahí De amasar Algunas unidades más El Protoss Que parece que Marcha al ataque Vamos a ver Que consigue Y tiran Scan La base principal Del jugador Protoss Y a ver A ver Porque Llegas Aquí con las unidades Está 40 Por la por encima Y podría lanzarse Ya sabemos Que tiene Storm También Así que podría lanzarse Con Storm Con ataque normal El Terran Que le está esperando Ataca arriesgadísimo Por parte Arriesgadísimo Aquí hay muchísimo Tanque Y varios Depósitos Ahí tira la Storm El Protoss No se si consigue Una segunda Ahí está Segunda Encima de los tanques Otra más Y cuidado Porque bueno Las Storm No están siendo nada malas Pero parece que El Terran Tiene suficientes tanques Para defender Otro Trastorm Ahí arriba Matando varios De los Bulturs Otra más Allá abajo Y como vemos Snow consigue matar Varios de los tanques Del rival Pero no ha conseguido Penetrar del todo De la base del Terran Ya que el Terran Tenía muchos Muchos tanques Y varios Depósitos Ahí bien defendiendo Pero bueno No está mal El ataque Ha matado mucho Tanque Tampoco ha sacrificado Casi ningún dragón Ha sacrificado La mayor parte De los Elots Que son las unidades Que realmente Busca sacrificar Importantes Que no te mantén La dragón Que son las unidades Realmente caras Ya que cuestan gas Y también bastantes minerales Un Seloth Sinceramente Es como el Bultr Un poco El Proton Lo puede sacrificar Y tampoco pasa tanto Así que lo normal Es atacar Hasta que te caes En Seloth Y cuando te caes En Seloth Entonces ya Marcha para atrás Aquí vemos una barrera Muy buena puesta Por parte del Terran Que evita que por ahí Se puedan correr los Seloth Cuidado porque Aquí estos Tempras No tenían Satell Y por lo tanto El Terran Está a punto de cazarlos Convierte un Arconte Rápido Ya que bueno Mejorte un Arconte Que no es muy útil Pero por lo menos Eso mejor Que te maten Ahí los dos Templar Así que el Terran Reparando la barraca Para no tener que reconstruirla Recordad que la barraca Es importante Porque si no No puedes construir Más fábricas Y a pesar de que No la estés usando Y nada Aquí el Arconte Que se dedica A limpiar las minas Recordemos que el Arconte También es una línea Flotante Por lo tanto Al igual que los trabajadores O los Bulturs No activan las minas Así que nada El Protoss Que trata de poner ahí La quinta base En la parte inferior derecha Parece que la va a encontrar Arras Pero había un Cannon Por parte de Snow Que dudo que el Bulturs Dure demasiado con vida Y muere el Bulturs Contra el Cannon Y nada Snow que sigue 40 apola por encima Arras que busca Por aquí entrar Cuidado porque ahí Sí que podría Hacer un poquito de daño Vemos aquí a Snow Que tiene que llevarse Todo hacia el gas Ahí intentando matar Al Bulturs Consigue matarlos rápido Ya que están agadañados Y el Terran Que busca Mantener las mejoras Obviamente Obviamente El Terran Quiere tener ese 3-2 Vemos que está ya El 2-1 Pero le falta una cuarta Que vemos ahí Como está flotando Ya que esa cuarta Es muy importante Para poder mantener Gasolina Ya que normalmente El Terran No le da El mineral El Terran Necesita dos bases activas Como mínimo Siempre Igual que casi cualquier raza Y el Terran Se está quedando ya Sin minerales En la base principal Natural Por lo tanto Si le pone la cuarta Realmente tienes Un único ataque Porque luego ya te quedas Sin minerales En las dos primeras bases Y con una única base minando Que sea la tercera No te llega a la economía Por lo tanto Vemos aquí Como ya está tratando De poner la cuarta La parte superior Del jugador Terran Y el Protoss Debería empezar a tomar medidas Para intentar apretar esto O si no Aunque sea Para tratar de cambiar A un otro tipo de tecnología Ya que un Terran Al 3-2 Con cuatro bases Normalmente puede parar Más o menos fácilmente Un juego Con Templar Del Protoss A no ser que tenga Mucha, mucha Satell Pero aún así Aunque tenga mucha Satell Los Goliath Que vemos que ya tiene El Terran Pueden matar muy rápidamente La Satell Con el más 3 al ataque Y pierde bastante efectividad La Satell A largo plazo Porque como digo La opuesta Algeteera muy bien Con los Goliath Y es muy complicado Mantenerlas con vida Ya que como vemos Ahí le pegan Y prácticamente Le matan la Satell Enseguida Hemos visto ahí Como justo pasaba esto Y bueno Empezamos a tirar unas cuantas Estores aquí Por partes Pero vemos como rápidamente Le matan Consigue matar Tres tanques Ahí con la Stor Intenta tirar otra más Ahí para matar a otro tanque Más en la parte superior Bueno no está mal Pero como vemos La verdad que el daño No ha sido demasiado Y esa Satell Literalmente ha muerto En segundos Así que necesitaremos Aquí un plan B Por parte de Snow Que lo normal suele ser Cambiar a Arbiter Vale Pero también se puede hacer Otras cosas Como mantener más Satell O meter Rivers Incluso ahora lo he visto Alguna vez O obviamente La opción de los Carrers Siempre podría ser una opción Que está encima de la mesa Vale Tenemos aquí al Protoss Que parece que quiere Apretar un poquito más El Terran Que ha conseguido una cuarta Para sin problemas Y vemos además Un montón de torretas Por parte del Terran En la parte superior Central En esa cuarta base Evitando cualquier posible drop Por ahora Así que ahí están Esas cinco torretas Que ha metido Para evitar cualquier tipo De drop Así que bueno Snow que sigue jugando Con ellas de Galewick Todavía no ha querido Meter más tecnología El Terran Que tiene ya Sus nueve fábricas Que es un poco El número mágico Que buscas Tener tres con Adon del tanque O sea Atacona donde El Machin Shop Y seis para sacar Vulturs Y nada Vamos a ver Porque aquí se ha lanzado Al protoss Al ataque Vemos ahí que la Storm Podría empezar a caer Ahí está Primera Storm Vamos a conseguir tirar Otra más Segunda Storm Que tira con ese Templar Ahí Vamos a ver Si la tira Ahí Por fin la tira Un poco mala La verdad Esa segunda Storm No pega nada Vemos ahí como Los celos Se echan encima De los tanques Cuidado porque Parece ser que aquí Snow consigue entrar En la base Cuarta del Terran Y a ver porque Parece que no le queda Más Storm Al menos por ahora Vemos que ha dejado Un segundo Con boy de unidades Aquí el protoss Para tratar de tirar La Storm Ahora cuando estén Un poco más apiñados Los tanques Ahí buena decisión Por parte de Snow Que ahora puede tirar La Storm muy fuerte Ahí vemos tres tanques Juntitos Que lo están pidiendo a grito Es una Storm buenísima Que le pega prácticamente A toda Y esa Storm Encima de los tres tanques Que comentábamos Consigue tirar La segunda Storm Y canteres De los tanques Que estaban juntos Por aquí Vemos como no paran De caer tanques Y Snow Que sigue metiendo presión Aquí Vemos ahí como Empieza a atacar Esas torretas Y esos depósitos De esos trabajadores El Terran Que trata obviamente De ir a defender Pero va a seguir Comiendo ese Storm Una tras otra Vemos al Conte Ahí más los héroes Que consiguen matar Los tanques Que están ya por la Storm Otra Storm Más aún Por parte de Protoss Que podría tener Incluso otra más Ahí vemos como no Para tirar Storm Por todas partes Los tanques están Súper dañados Así que nada Parece que el Temprar Va a caer Vemos ahí que han caído Muchos trabajadores de Rash Y bueno Creo que Snow Ha conseguido un poco Lo que buscaba Que era retrasar mucho Al Terran Mientras que además Vemos como Pues ha metido un montón Más de bases Ya tiene una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Bases de el Protoss Contra tres Entre comillas Del Terran Porque hasta aquí Se ha quedado casi sin trabajadores Así que muy buen ataque Por parte de Snow Que ha hecho muchísimo daño Y nada La verdad es que está sufriendo Perdona Que como yo estoy un poco malo Vamos a ver Qué pasa por aquí Porque Tenemos aquí al Terran Buscando un poquito Las cosquillas Al Protoss El Protoss que sigue Tropeando por aquí Por allá Ahí parece que Ha llegado por encima Al tanque Parece que no Se arrepiente Y Está buscando Tirar una Storm Por ahí Pero ya hay torretas Por todas partes Va a ser muy complicado La verdad Meter esa Satell Por ahí Por ningún sitio El Protoss que tira Su propio Caron Ya que Se le quedaron encerradas Ahí algunas de las Dragons Y A ver por qué Tenemos ya De nuevo Un ataque por partes Snow Que está Solo con el más 2 Al ataque Ahí Pierde varios Templars Como comentábamos Es muy importante Llevar a Satell Para llevar a sus Templars Para evitar Que pase justo eso Que un botón derecho De el Vulture Te lo mate todos Mata un tanque Con doble Storm Vamos a ver Si consigo matar A otro ahí a la derecha Parece que sí Otra doble Storm Otro ataque fuera Pero no hay suficientes Oñas por parte del Protoss Que hace un Arconte Ahí Podría meter otra base más Incluso no ahora Pero Sinceramente Yo creo que Economía tiene sobra Lo que le faltaría Quizás es un poco más Un plan B Vemos ahí que Bueno Por ahora su plan Es seguir haciendo Miles de unidades Y atacar al Terran Es verdad que bueno Rush Ha perdido mucha economía En las 12 Así que Si sigue cambiando Minas Y impide que el Terran Llegue a esa 200 De pola en tanques Al 3-2 Pues siempre se puede jugar Con unidades de gateway No es fácil Pero Snow La verdad que es muy muy bueno Atacando varios sitios a la vez Y nada Vemos ahí que se alza el ataque Un montón de minas Por parte del Terran El pronto es que parece Que se queda sin serota Ahí va a tirar otra storm Ahí la tira encima del Goliat Y da un tanque Consigo matar un primer tanque Otra storm Ahí encima de otro tanque Vemos ahí como tira Otra storm Ahí arriba No sé que le está pegando Pero Ya tira varias storm Ahí la cuarta del Terran Arriba Y nada Los Vulturs Tratando de matar A esas dragones Sé que ya están En el más 3 al ataque Snow Que ya podría empezar A hacer la armadura Ya que la armadura Suele ser bastante buena Especialmente con dragón Contra vultur Hace que el dragón Haga muchísimo menos daño O sea el vultur Le haga muchísimo menos daño Al dragón Ya que el vultur Hace 20 daño ¿Vale? Pero con el Con el más 3 al ataque Hace 26 ¿Vale? Pero al dragón En la vida Como le hace un cuarto Del daño Pues 26 entre 4 Pues son más o menos A 6 De daño ¿Vale? 6, 6 y medio Entonces Si tienes un punto De armadura O dos puntos de armadura Ya le bajas del daño De 6 A 4 Y eso ya es un 33% Menos de daño O sea un montón ¿Vale? Así que Cada puntito de armadura Se nota muchísimo Especialmente en el dragón Contra vultur O en los ataques De los goliath No sé cómo le va a matar Totem para más Intentaba al menos Si lo consigue matar ahí Y nada La snow que es lanzada Otra vez por la parte baja Vamos a ver porque Ahí intentaba entrar Con la sátel Pero no es fácil Hay un montón de minas Y está tratando De encontrar el hueco Pero la verdad Que no es fácil Ahí el ternal Está muy parapetado Y por ahora No encuentra ese hueco Para poder Bueno pues hacer Un poquito de daño Lo que sí Amas a una cantidad brutal De unidades el protos Que tiene un montón De minerales Y lo que trata Es de asediar constantemente Para que Razunca pueda salir Para que Razunca pueda Amasar ahí El 200 de tanques Pero Vamos a ver hasta qué punto Esto es efectivo Porque en algún momento Te lanzan mal El ternal Para abrir el ataque Y ahí puede salir Al contraataque Es muy complicado El parar ahí Al ternal Al contraataque Así que No te puedes lanzar mal Y si no te lanzas tampoco Y le dejas seguir Sumiendo por la acción Pues al final Va a llegar al 200 Y se te fastidia Un poco la partida también Porque el ternalal 200 es casi imparable Por lo tanto Vamos a ver por qué Va a intentar tirar Otra estondro Vamos a ver por qué Tira ahí un par de dragones Storm Que bien es ese estor Que vaya destrozo Que le va a hacer En la economía Y al terran Destrozo enorme De nuestro amigo Snow Barras Que poco a poco Lo está machacando A golpe de storm A golpe de ataque por aquí Ataque por allá Aparece el salta Nuevo ataque El protos Vemos ahí Que por fin Está haciendo ahí La support Para hacer la saddle speed Muy posiblemente Incluso puede hacer algún river Pero la saddle speed Quizás es más conveniente Y nada Tenemos ahí ya Otra base más Del protos Creo que es la octava Ya en total A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, la novena base Madre mía Que locura tío Novena base Del protos Arreo a la izquierda Y nada El terran Que como vemos Está tratando de defender Ahí va a tirar Celos Bombing Vamos a ver si consigue tirar algo Porque Deja la saddle ahí De gratis Snow Error por parte del protos Que creo que quería Hacer un celos Bombing Pero no lo tibió bien El terran Que se acansa a esperar Y parece que va a salir Por fin ya al ataque Porque el observador Se llega un poco atrás Si no puede salir a tirar las minas El terran Que parece que sale al ataque Por la parte baja Es uno que parece Que le está esperando Vamos a ver si consigue Tira una storm Encima de esos tanques Ahí le tira la storm Encima de los Bulturs Parece que va a tirar otra storm Encima de los tanques Buena primera storm Otra storm Muy buena Vemos ahí que caen más De los tanques del terran Que están sufriendo muchísimo La sedia de estas storm Del protos Pero Cuidado porque empiezan a caer Las draunes de Snow Vemos que rápidamente Empieza a gastar ese mineral Del protos Que estaba en casi 4.000 de mineral Y ahora baja el toque A 2.000 Malcreando con todas Las gates que tiene del mundo Y a ver Porque el terran Hemos visto que tiene Muchos tanques muy dañados Y no va a ser nada fácil Para el terran El apretar Aquí Claro Ras que hace Puedes atacar abajo a la derecha Pero es mucho mejor Atacar arriba a la izquierda Y tratar de quedarte con esas bases Porque Está claro que al protos Por mucho que le mates Incluso la base principal Va a tener un montón más de bases Por otros sitios Y te va a matar Así que Aquí ya la única jugada Que al terran es Tratar de hacerse con las 3 bases De arriba a la izquierda Y de esa manera Pues alargar la partida Tanto que Al final el protos Se quedó sin mineral Así que Vamos a ver Porque ahí está atacando Como vemos deja un par de Tanques ahí puestos Y va a tratar de Bueno pues De meter presión Por aquí tenemos un serot Allí tratando A malestar un poquito Y A ver a ver por qué Parece ser que Se va a lanzar aquí Al ataque el protos Perdón Y en pie ahí encima De un templar De algún dragón El templar Que no consigue el espacio Vemos que no está otra vez Al 200 Le pone la contra 140 del jugador Terran Y nada Ahí esos tanques Están un poco sueltos Así que podría empezar A atacar aquí el protos Vemos ahí que la saten Todavía tiene velocidad Ahí parece que podría Dolpear Ahí vemos que van cayendo Varios tanques A golpe de storm Cuidado porque cae Muchos dragón también Los celos que llegan Rápidamente ahí arriba Para matar esos tanques Que estaban en moda se dio Y el Terran Que intenta mandar los refuerzos Pero vemos que llegan tarde Mueren varios tanques Del Terran Antes de que puedan llegar Ni siquiera a defenderlo Aún así Lo bueno para Rask Que consiguió poner otra base Más ahí arriba a la izquierda Pero cuidado porque No se puede lanzar Con todo para acá Vemos ahí como es el Satell Podría morder el polo Contra Goliatta Ahí está La van a tirar rápidamente Cae el Satell Y Cuidadito porque Snow no parece Que vaya a poder defender Del todo Vemos ahí un par de celos Que estaban ahí enganchados El Terran Que consigue su quinta base Justo cuando se haya Que asimilar en la tercera Así que todo muy correcto Y Habrá que ver Habrá que ver Que consiga hacer aquí El Protos Porque Tiene que impedir Que esa base suba Si esa base sube Para el Terran Obviamente Se le va a complicar La partida Este es un partidón Un partidón Una cara de perro Con Rask Jugando muy posicional Con un Snow Que no para de presionar Pero no termina De encontrar Ese hueco definitivo Parece que se lanza Por aquí el ataque Con 50 pola más Vemos ahí como Empiezan a caer A un tanque Contra El Mindran Del Protos Ahí tiene una primera Storm Consigue pegarle Con otra segunda Storm Por aquí Por la parte izquierda También llegando El Templar Que intenta subirlo ahí Consigue subirlo Antes de que las minas Lo maten Va a tirar otras Storm Más ahí encima De los tanques Y en pi encima De uno de los Templar Parece que tira otras Storm Más ahí Otro y en pi Más Que le tiran al Protos Por lo tanto No puede tirar más Storm Aprovechando el Highground Aquí Vemos ahí Los Eros hecha encima Consigue matar varios tanques Del rival Y parece ser que El Protos aquí Ha hecho muchísimo daño Por finca En la mayor parte De los tanques Del Terran Y a pesar de que haya caído Muchísima Down Del Snow Sinceramente Merece la pena El poder matar Todos los tanques Del rival Porque ahora yo creo Que el siguiente ataque Del Protos Va a ser realmente fuerte Con Está ahora 70 por el Chichi Errar Que ya sabe Que no había nada que hacer Así que nada Partidaza Partida que se lleva El jugador Proto Así que la siguiente partida Será SoulKey Contra Snow Y nada Como siempre Por favor Ya sabéis Darle aquí Un like muy grande Al vídeo Si no lo habéis hecho También darle al botón De la campanita Suscribiros Y poner un comentario Tanto en mi vídeo Como en el de la KCM En el de la KCM Como está todo el tirón Pues con que lo hagáis Al principio de la semana Pues ya lo habéis hecho Pero en mi vídeo Por favor Si en cada uno Podéis darle Como digo Al pulgar Si no os habéis suscrito Hacerlo por favor Y poner un comentario Pues sería maravilloso Ya que de esta manera Youtube recomienda más Y nada